Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Dios es Dios de perdón. Esto lo dice el Salmo 130. Dios es un Dios de perdón. En la antigüedad había una cantidad de dioses. Por ejemplo, estaba el Dios del agua, estaba el Dios de la guerra, estaba el Dios de la paz. Una cantidad de dioses, como que cada cosa tenía su Dios. El Dios del sexo, Venus. De ahí vienen las enfermedades venéreas. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque el Dios del sexo era Venus. Entonces, una cantidad de dioses en la antigüedad, hasta que apareció Dios siempre cuidando a su pueblo, el pueblo de Israel, que tantas veces le fue infiel. Y Dios, ¿cómo cuidaba a ese pueblo? Y se rebelaba contra Dios. Un pueblo que veía a Dios, que lo veía y lo tocaba. ¿A quién de nosotros le tocó ver las maravillas que le tocó el pueblo de Israel? Por ejemplo, ver de noche una nube que se volvía fuego para iluminarlo. Y esa nube se volvía una nube de nosotros, del cielo, para tapar el sol y no morir casi nada del calor. Y cómo los cuidaba. Y ese pueblo, ¡está rudo! Y ese pueblo, terrible, un pueblo que se rebelaba contra Dios, viéndolo, tenían hambre. Iban a Moisés, Moisés iba donde Dios, mañana les doy comida. Vinieron todas esas cantidades de milagros que vimos, que comían. Y que cada uno sabía lo que quería que le supiera. Hasta eso, quiero que me sepa pavo. Entonces, esa carne que caía a las cornices, le sabía pavo. Que me sepa a carne de vaca, o de toro. Sabía eso. Que me sepa pollo. Y cada uno lo que quería que le supiera y el Señor se los concedía. Y ese pueblo, ¡está rudo! No seremos nosotros también así, viendo la belleza de Dios. Mire, hermano, que usted todos los días se despierte. Eso es que Dios nos despierte. ¿Cómo no va a ser un regalo de Dios? Que por la noche cansados vengan las neuronas del sueño y nos quedemos dormidos y descansemos durante el sueño. Y después vienen las neuronas que nos despiertan y nos despertamos. La belleza de Dios, la dulzura de Dios, el encanto. La belleza de Dios. Por eso, tan tan belleza y nosotros que le hacemos y le hacemos. Por eso, Señor, si observas el recuerdo de nuestras faltas, ¿quién podrá resistir si te pones a llevar cuenta? Sin embargo, Dios es tan bello que tiene una memoria que no le sirve para nada, porque todo se olvida. Pero de las cosas buenas, sí se acuerda. De las malas se les olvidan todas, todas se les olvidan. Esa es la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la dulzura de Dios. Señor Jesús, consiganos la gracia que en este domingo que estamos en la antífona de entrada de la Eucaristía, vivir recordándonos tu belleza, tu amor, tu misericordia y tu compasión. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga y así nos bendecimos con las bendiciones de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Chao, como decía el Padre Julito. Chao.